Bueno, vamos a ver otro problema, como lo resolvemos con StatGraphics, el problema que también hemos visto en un vídeo, el problema de la situación 45, donde teníamos dos hospitales, dos aparatos que están cruzados, que se ensayan y son dos factores fijos cruzados, y operario que es aleatorio y además está anidado dentro tanto de hospital como de aparato, por lo tanto es lo que se suele llamar estanidado en la interacción. Este problema ya lo hemos visto y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo lo entraríamos en StatGraphics. Fijaos, aquí tenéis cómo declararíamos estos datos en StatGraphics. Primero tendríamos hospital 1 ocho valores, estos ocho valores con la etiqueta hospital 1 y los siguientes ocho valores con la etiqueta 2 de hospital. Aparato, estos cuatro con un 1, estos cuatro, estos cuatro, 52, 55, 60, 64, estos cuatro valores con un 1 de aparato, los siguientes con un 2 de aparato, estos cuatro con el signo 2 de aparato, y los dos primeros con operario 1, operario 2, operario 3, operario 4. En StatGraphics se declaran de esta manera porque ahora ya le diremos que está anidado, por lo tanto no habrá problema de distinguir que son casos diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, declaro 1, 2, 3, 1, que sería el tercero, pero yo pongo 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, con los valores que veis de la variable respuesta. ¿Qué haríamos? Bueno, pues vendríamos a comparar, análisis de la varianza, modelos lineales generalizados, declararíamos la variable respuesta como v, estos tres aquí, podemos aceptar. Como he visto que en el problema, en la solución hemos, creo que he puesto la A, interacción con B primero, y el efecto de C está anidado dentro de A, interacción con B, cierro paréntesis, ¿veis? Los cuatro efectos posibles, A, B, A, interacción con B, y C, anidado dentro de A y de B al mismo tiempo, anidado dentro de la interacción. Marco que el C, el factor C, el que declara como C, que es el operario, es aleatorio, y ya lo tengo, ¿veis? Hago aceptar, hago aceptar, y ahora me ha hecho los cocientes, mirad, no, ahí vamos a ver. Acordaos que el algoritmo de Bennett Franklin para este modelo, el modelo de dos factores cruzados, ¿eh? ¿De acuerdo? Con la interacción y el tercer factor que está anidado dentro de la interacción. No es como en el caso anterior que estaba anidado dentro de uno de ellos dos. No, ahora está anidado dentro de los dos. Por lo tanto, lo escribimos de esta manera y se lo debemos llamar que está anidado en la interacción. Hemos visto en un vídeo anterior como las esperanzas de los cuadrados medios, no, este no es el caso, es este de aquí, es este modelo, ¿eh? Dos factores cruzados fijos y el tercero que es aleatorio y anidado dentro de los dos, ¿eh? El anterior que he marcado este era fijo, ahora este es aleatorio. Hemos visto las esperanzas de los cuadrados medios, que hay que dividir el primer factor, el factor hospital, por operario, por aquello de que si es cero el efecto de A, pues esto y esto es lo mismo, ¿eh? Ya lo hemos explicado, ¿eh? El B lo dividiremos también por C dentro de A. La interacción también por C dentro de A. Si esto es cero, tengo, ¿veis? Esto y esto es lo mismo, por lo tanto, tengo que dividir por este de aquí, por la C dentro de A y de B. Y finalmente este de aquí por el residuo, ¿eh? La división por el residuo. Bien, vamos a ver la solución. La solución es esta de aquí y ahora me da que ha dividido, a ver, cero catorce, cero coma cero cero, ¿veis? Tengo el HA, hospital, aparato, interacción, lo he puesto en este orden porque como la solución lo tenía en este orden, ¿eh? Y operario anidado dentro de hospital y de aparato. Bien, A dividido bien, pero no obstante, como siempre, nosotros lo vamos a hacer manualmente, ¿eh? Y diremos que el factor A lo divido por C dentro de A y B, ¿eh? Dentro de la interacción. B lo divido también por este. La interacción la divido por también C dentro de A. Y C dentro de AB lo divido por el residuo. Ahora ya lo estoy declarando correctamente. Ya me lo hacía correctamente en este caso, pero es importante que lo hagáis siempre manualmente porque es fundamental para entender estas dos partes de aquí que son las cruciales, ¿eh? Y entonces ahora ya me sale lo mismo que teníamos, ¿eh? Evidentemente aquí nos encontramos que lo único que es significativo es operario, como ya se deducía viendo los datos. Es el único factor significativo, ¿eh? ¿De acuerdo? Evidentemente la comprobación de esto ya lo sabéis. Tendríamos que ir a mirar en función de las divisiones que hemos hecho. Como hemos ido dividiendo este por operario, ¿eh? Dentro de hospital y de aparato. Pues veríamos en una F1,4 cuál es el umbral. En una F1,4. En F1,4. Y de aquí en una F4,8 cuál sería el umbral. Y este 7 quiere decir con este P-valor que hemos superado el umbral. Por eso es el que es estadísticamente significativo, ¿eh? Evidentemente tendríamos la componente de la varianza, que es tanto la residual como la de operario dentro de... Ahora solamente tenemos esta componente de la varianza, como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto... Aquí tenéis estos valores y cómo se llega a ellos también, cómo se estiman de forma manual. Y así vemos un ejemplo más de aplicación en Start Graphics de este modelo sofisticado, como es un modelo con tres factores, con esta casuística que hemos visto. ¿De acuerdo? Muchas gracias.